Mi nombre es Estefany Ponce, nosotros estamos presentando lo que es el proyecto de planos 3D. Nosotros estamos haciendo lo que es la elaboración de planos del colegio con las medidas exactas para que nosotros podamos visualizar y tener las estructuras. Al momento de cualquier visita a la institución les puede servir para lo que es la implementación de datos y ver lo que es la estructura del colegio. Nosotros estamos utilizando dos aplicaciones, lo que es SketchUp y For Planner, para la elaboración de estos proyectos. ¿Cómo se llama el proyecto? Planos 3D. Bueno, también con más alumnos que participan en esta actividad. Hola, hola, mi nombre es Indira Ramírez y a continuación, bueno, estamos realizando lo que es una feria. En este año se centró acerca de lo que es la robótica. Se han presentado diversos planos, por ejemplo, planos 3D, se han presentado lo que son arduino, se ha presentado también sistemas. Entonces, todo eso está realizado por los alumnos, cada detalle es realizado por los alumnos. En el caso de los planos, por ejemplo, nos tomamos el costo de medir todo el colegio. En el caso de los sistemas, se tomó mucho tiempo. Con ayuda de los docentes pudimos realizar lo que es diversos sistemas, lo que son igualmente lo que son las páginas web, las realizamos con bases de datos y así. Entonces, yo en años anteriores lo que he participado en el caso de arduino, hemos participado también en sistemas y es una actividad maravillosa, es maravillosa que un colegio pueda implementar cosas así, porque a uno como estudiante lo emocionan, lo ilusionan bastante y cuando más cuando uno gana, uno se siente realizado. Entonces, es muy bonito que el colegio haga esto para nosotros. Una vez la presentación de proyectos en el Cristo Rey, cuéntenos. Mi nombre es Jessy Villeda, soy de Tercera Informática, Sexona, y este es nuestro proyecto que trata sobre una página web llamada El Rincón del Café. Esta sería la página que fue creada en Visual Studio Code. Utilizamos lo que es HTML, CSS, JavaScript y PHP para la creación de ello. Estructuramos y editamos cada imagen con lo que es Photoshop, edición e insertamos con la codificación y estructuramos cada parte de ello. Las páginas y diseños fueron creadas con lo que es JavaScript, también utilizamos lo que es bases de datos, SAN y todo ello. Fue un poco complicado, pero gracias a las enseñanzas y aprendizaje que nosotros buscamos y enseñanzas que nos dieron nuestros profesores, pudimos implementar y crear lo que es nuestra página. No sabemos si podremos ganar, pero si ganamos sería, la verdad, un honor para nosotros, un privilegio porque estamos creando un proyecto en el cual nos hemos dado sudor, hemos dado esfuerzo y todo ello. Continuamos conociendo la impresión de jóvenes de este proyecto tecnológico que realiza el Cristo Rey. Mi nombre es Alison Benavides y yo presenté lo que es el sistema Movivisual, que es un sistema creado para la gestión de renta de películas. Este sistema fue creado con una base de datos que conectamos con Access y estoy muy entusiasmada de saber cuáles van a ser los resultados. Espero poder llevarme al menos a un buen lugar y que los jurados hayan visto y reconocido el esfuerzo que tuve en este proyecto. Estamos conociendo opiniones de jóvenes del Instituto Cristo Rey. Mi nombre es Jamie Lizardo y junto a mis compañeras les estamos mostrando nuestro sistema, que en este caso no es un sistema de supermercado, hecho con Visual Studio y utilizando una base de datos hecha en MySQL. Nuestro sistema funciona de la siguiente manera. Ustedes pueden entrar como empleado, presenta las siguientes funciones, que serían facturación, inventario, reporte, agregar usuario, consultas y modificaciones, tal y como funciona un sistema de un supermercado real. Nuestro sistema está hecho para facilitar, por ejemplo... Ay no, ya no, ya no. Estamos con alumnos del Instituto Cristo Rey. Mi nombre es Shirley Ruiz, de Tercero de Informática Expertina, en el Instituto Gubernamental Cristo Rey, ubicado en La Mora. Nuestro proyecto está basado en la vida cotidiana, lo que son las alarmas. Nuestro proyecto se llama Alarmax, el cual está compuesto por una placa de Arduino, codificada en Arduino también y en Visual Studio Code. Nuestro proyecto en sí es para dar seguridad y lógicamente es un prototipo. Solo estamos dando una pequeña demostración sobre cómo funciona. En esta oportunidad continuamos conociendo la opinión de jóvenes que están presentando este proyecto de tecnología en el Instituto Cristo Rey de Cholombo. Mi nombre es Bruco Wilson Murillo, soy de Tercero de Informática Sesión A y nuestro proyecto se llama Feria de Juego Mecánico. Este proyecto consiste en cuatro juegos conectados a dos tarjetas de Arduino Uno en las que funcionan por medio de servomotores, que son de ángulos de 90, de 180 y tenemos dos servomotores de 11 kilos, ya que son proyectos algo pesados. Tenemos la rueda de Chicago que está conectada por medio de un joystick, un joystick, una palanquita, que lo lee por medio del ángulo Y, ya que ese funciona de 0 a 5 voltios y van conectados a los pines análogos. Ya en cambio, los otros servomotores funcionan por medio de pines digitales. ¿Qué es eso? Que o está encendido o está apagado. Y estos tienen un comando que se llama milis. Esta, su función es que funcionan al mismo tiempo todos los proyectos, ya que cuando uno de los juegos funcionaba y se paraba por medio del delay, este milis lo que hace es que cuenta el tiempo en milisegundos y lo transforma a modo de que un milisegundo, como no se ve, entonces en ese transcurso del tiempo funcionan los demás proyectos.